Hola, te damos la bienvenida a un tutorial más. Hoy te traemos un paso súper importante para recargar tu cuenta Vetsoro Chile mediante tarjeta crédito, así que empecemos. Ingresa a tu cuenta y haz clic en tu perfil de usuario que aparece en la parte superior derecha. En el menú desplegable, selecciona cajero y posterior a ello, depositar, donde podrás encontrar los distintos métodos de pago que tenemos para ti. Nosotros escogeremos tarjeta débito, crédito o prepago, opción que tiene un monto mínimo de $8,000 y máximo de $100,000 pesos chilenos. Ingresamos el monto que desea recargar y damos clic en depositar. Verás cómo se abre una nueva ventana en donde encontrarás las diferentes opciones que verás como débito, crédito, OnePay y prepago. ¡Y listo! Una vez escogido el medio, solo resta seguir las instrucciones completando los espacios solicitados. Da clic en pagar y terminamos. Así de fácil es recargar tu cuenta Vetsoro y ahora a ganar. Para mayor información contáctanos mediante los botones de chat que se encuentran en nuestro sitio web o en nuestras redes sociales.